Luego vamos a comenzar a grabar. Entonces les decía que un medio siempre pasa como raíz. Igual un medio acá, raíz de 144. Y acá sería, el 3 pasa como raíz cúbica de 27. La raíz cúbica de 27. Pero está elevada al cuadrado, así que tengan cuidado. ¿De acuerdo? Continuamos por acá. La raíz de 81 es 9. La raíz de 144 es 2. La raíz cúbica de 27 es 3. Y ese 3 es al cuadrado. Que sería 9. 9. Y se anula con este 9, ¿sí o no? Sí, profesor. Profesor. Es 12. Clave, la letra C. Ya, profesor. ¿Ya hicieron teorías exponentes con el profesor Flavito? Sí, profesor, mucho. Sí, profesor, sí hemos hecho. Sí, profesor. Esto va a ser chiste, pues esto va a ser repas. Bien, miren, este es el 2. Profesor, sí hemos visto a ese con el profesor Flavito. Sí, profesor Flavito. Mejor dejo tarea y ya no me enviré. Vamos a resolver. Sí, mejor dejo tarea, tarea, tarea. Ya, vamos a resolver los puntos y el resto de tarea. ¿Aquí saben cuál es el truco? A ver, díganme. Sumar, pero eso son los exponentes. Sumar. Sumar. Sumar los exponentes. Pero eso es... O dividirlos. O sea, no podemos dividir la potencia. A ver, X a la A por X a la B, bases iguales se suman. Si no, acá sería X a la A más B, ¿cierto? Ajá, claro. Sí, pero por eso no son bases iguales. Pero acá las bases no son iguales. No. Ahí está como que un poquito la cuestión. Hacemos lo siguiente. Vamos a pasar todos factores primos. O sea, ese 10... Exacto. Lo vamos a pasar a 2 por 5. A 2 por 5. Claro, y este elevado a la quinta. Sí, elevado a la quinta, pero es el 4. Ese 6 lo vamos a pasar a 2 por 3, ¿de acuerdo? 2 por 3 es 6, así que no hay problema. 2 por 3. Ya. Por... A ver, acá sería la quinta. 24. 24, si mal no recuerdo, es 2... 2 al cubo. 2 al cubo es 8 por 3. ¿De acuerdo? 2 al cubo es 8. 8 por 3 es 24. Y no está elevado a nada. Debajo tenemos 48. 48 es... 2... 7... No, 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 no. 7 es 8, ¿verdad? Sí. 48 es 6 por 8. 6 es 2 por 3. Y 8 es 2 al cubo. O sea, sería 2 a la cuarta por 3. Ya lo tengo. Acá sería 2 a la cuarta. Porque 2 a la cuarta es 16. 16 por 3 es... Es... 48. ¿Y profesor? 15. A ver, 15 ustedes saben, pues, ¿no? 3 por 5. Ah, sí, profesor. 3 por 5. 3 por 5. 3 por 5. Y este elevado a la cuarta. Por cuatro, que es dos al cuadrado. Y este elevado al cubo. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer. Profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Profesor, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer lo siguiente. Vean por acá. ¿Se acuerdan ustedes cuánto es de repente A a la B? Y acá hay un paréntesis. A la X. ¿A qué es igual? Ah, profesor, sería... Una de los exponentes de afuera. X por B es igual a A. No, sería B por X. B por X. Muy bien. Si B por X es X por B. En paréntesis se multiplica. Ok, ahí está. Ya les estoy recordando la propiedad. Entonces, acá este 5 afecta distributivamente al 2 y al 5. O sea, nos va a quedar 2 a la 5. Por 5 a la 5. Acá igual, el 5 afecta al 2 y al 3. Nos va a quedar 2 a la 5. Por 3 a la 5. Profesor, ahora vamos a simplificar todito, ¿sí? Sí. 2 al cubo por 3. Ya está, miren. Nos va quedando números más bonitos. A la unidad, profesor. El 3 está elevado a la 1, profesor. Sí, si quieres. Si no, da lo mismo. ¿Por qué es lo mismo, profesor? Sí, profesor es lo mismo. El elevado a la 1 es lo mismo. Acá el 4 afecta al 3 y al 5. Para darle más contexto. Esa es la cuarta. Por 5 a la 4. Por 5 a la 4. Por acá 2 al cuadrado por 3. 2 a la 6. 2 a la 6. Se multiplica a exponentes. Ves de 5 es igual a exponentes. Y ahora sí. Ves iguales. Y exponentes se suman. Coloco el 2. Y también sigue el 3. Ya está. ¿2 a la cuánto? Acá hay un... Ah, sería 5 también. Hay un 5. ¿Pero eso significaríamos? No, no, no. Vamos a, mira. Vamos a multiplicar este 2 con este 2 con este 2. Los exponentes son 5. 2 elevado a la 3, profesor. Claro. La 3 a la 3. Este 5. Este 5. Y este 3. Y este 5. Sería 2 a la 3. 13. El 3. A ver, acá hay uno. Acá hay otro. No hay más. 3 a la 6, profesor. 3 a la 6. 3 a la 6 y 5 a la... Y 5 a la 5, profesor. 5 a la 5. No hay solamente un 5. Y nada más. Hay 2. 2, 3 y 5. 2 a la... A la 10, profesor. 3 a la... 3 a la... La quinta. A la quinta. Y 5 a la cuarta. Y 5 a la cuarta. Cosinito. Ya está. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es división. ¿Se acuerdan ustedes si tienen X a la A sobre X a la B? ¿A qué es igual? A X a menos B. A menos B. A X a menos B. Ya está. Entonces, se van a restar y creo que ya nos va a quedar un solo número. Sería 2. 2. A la 13 menos 10, ¿verdad? 3. Sí, profesor. 2 a la 3. Por. Por. 3 a la... 3 a la 1. 3 a la 1. A la 1. Por 5 a la 1. Por 5 a la 1. Por 5 a la 1. Que también hay 5. Ya. No se pone 2 por 5 nada más. 8. Por 3. 24. Y 24 por 5, profesor, es... 120. Ah, bueno, sí, profesor. Eso. 24 por 5 es 120. 24 por 5 es 120, profesor. Sí. Ahora ustedes van a resolver a ver la 3. Para ver cómo está. Ok, profesor. Ya, profesor. A ver. Ahí tendré un poco de... Ya. Acá en la grabación lo voy a colocar todo ya este... Ya está. Ya está todo resuelto. Bien. Ya hemos acomodado todos los números arriba. 2 a la cuarta, elevado a la 4. 2 al cubo, que es 8, elevado a la sexta. 2 al cuadrado, que es 4, elevado a la 8. Y este 2 a la 10. Debajo del 32 es 2 a la quinta. Y le hemos puesto elevado a la 12. Pero acá se le manda. Arriba tenemos 2 al cubo por 6, ¿verdad? Sería 2 a la 18. A la 18. Me hacen acordar que es 18, ¿eh? 2 igual a la 16. 2 por... 16. 16. Sí, 2 a la 10. Todo está en función de 2, ¿verdad? Abajo estaría 2 a la 60. Porque 5 por 12 es 60. Está hablando del 2. Y después arriba, multiplicando todo eso, o sea, la suma de los exponentes sale 2 a la 60 también. Acá también sale 60. A ver, 18. Dicema dice que es 32. Más 18, 50. Más 10, 60. Muy bien. Ah, y abajo también es 2 a la 60. Y como es igual, se hace 1. Se divide, ¿no? Igual a 1. Muy bien. Clave la letra C. Rosario, me sale... Ahí está. 1. 36 entre 3 finalmente es 2. Le mandé la 12 para el chat. En resumen, este 3 a la n lo separamos como 3 a la n por 3 al cubo. Lo mismo con estos de acá, 3 a la n por 3 al cuadrado. Ya está. Y esto de aquí también, 3 a la n más 1, lo hemos separado por 3 a la n por 3. Factorizamos 3 a la n y lo que nos queda, resolvemos 1 algebraicamente. Ya. Este de acá, ¿qué es? 2 a la n por 2 al cubo, más 2 elevado a la n. 2 al cubo o 2 a la 3. ¿Cómo quiero decir? 2 al cubo, 2 a la 3, es lo mismo. Ya. Más. 2 a la n por 2 al cuadrado. Menos... Menos 2 elevado a la n por 2 elevado a la potencia 1. 2 a la n por 2. 2. Debajo solamente 2 a la n. 2 a la n por 2. 2 por 2. Y creo que eso se puede factorizar, ¿ah? Sí, eso se puede factorizar, ya me acordé. Debajo entonces tenemos r. R es igual a 2 elevado a la n. ¿Qué factorizamos? 2 a la n por 2, ¿sí o no? Sí. 2 a la n por 2. Abrimos paréntesis. Y para que nos salga el primero, tenemos que multiplicarlo por 2 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Más. 2. Menos 1. Ya volaron, ¿sí o no? Ya volaron, ya. A ver, miren. Uy, con otro color mejor. Miren. Factorizamos el factor común 2 a la n, pero le voy a factorizar de paso un 2 más. ¿De acuerdo? Para que al final se simplifique con este 2 que está debajo. Nos queda poquito tiempo. A ver, un ratito, déjenme cerrar esto. ¿De acuerdo? Todo esto tendríamos que multiplicar ¿por cuánto? Solamente por 1, para que nos salga 2 a la n por 2. Y debajo tenemos 2 a la n por 2. Se va con otro color mejor. Un ratito. Se va, se va. Y nos queda solamente por acá que... que R es igual a 2 al cuadrado 4, más 2, 6, menos 1 y 5. Menos 1 y 5. Justo como ustedes lo estaban anticipando. Sí, pero sale 5. Sale 5. Le envié en el chat. Y me imagino que algunos de repente, unos y otros están perdidos. Por favor, vean el video que les he enviado para que ahí les expliquen más acerca de las propiedades. Yo sí lo vi, profesor. ¿De acuerdo? Los que ahorita están bien, están súper bien. Pero perdón, una cosita. ¿Por qué sale 2, 2, 2 n al 2 y acá no hay ningún... Ah, ok, 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 ok. A ver, miren. Acá vamos a factorizar de frente, ¿ok? Ya no vamos a separar. Vamos a factorizar de frente. ¿Cuál es el factor común? 5n. 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 Para que nos salga la primera, por 1, ¿verdad? Para que nos salga el segundo, sería por 5. Bueno, más 5. Para que nos salga el otro, sería más 5 al cuadrado. Debajo, 5 a la n. Ya saben quién se va, ¿no? 5 a la n, 5 a la n. Ya se dio. 31 es. Ya está. Hasta la próxima. Hasta la próxima.